¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el Motorola G53 5G, una de las opciones en la gama media más completas, más accesibles y que ya tiene un rato que salió en el mercado, sin embargo sigue siendo una interesante elección y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, donde en este caso encontramos una línea de verdad bastante bonita, sutil, elegante, con unas dimensiones de 162,7 x 74,66 x 8,19 milímetros y un peso de 183 gramos. Y bueno, como puedes ver tendremos unas grandes dimensiones, muy compactas, bastante bien para tenerlo en cualquier lado, además de que tiene un efecto plano que me encanta, una línea que ya hemos visto por parte de Motorola. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, encontramos el detector de huellas justamente en el botón de encendido, que es bastante rápido y preciso, no tuve ningún problema, eso sí, a mi gusto está un poco más arriba de lo que debería estar. Y bueno, en general tendremos una línea de diseño bastante bonita, con diferentes detalles que realmente lo hacen ver elegante y que dentro de sus segmentos de las opciones a mi parecer más bonitas. Hablando de la pantalla, encontraremos un panel LCD de 6.5 pulgadas con una resolución HD Plus y una tasa de actualización de 120 Hz, por lo que en líneas generales tendremos un apartado muy fluido, tanto para gaming como de multimedia, sin embargo los colores, nivel de brillo, te dejan un pelín atrás en situaciones del exterior, pero no está nada mal, entendiendo el precio y el segmento del equipo me parece que cumple. Hablemos ahora del corazón del equipo, la parte interna, donde en este caso encontraremos un procesador Qualcomm Snapdragon 480 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, lo suficiente para tener una experiencia tanto en gaming y aplicaciones cotidianas como redes sociales más que aceptable. La verdad es que me sorprendió lo bien optimizado que esté el equipo. De antemano sabemos que Motorola se caracteriza por tener una de las experiencias en su capa de personalización en general, de rendimiento más que aceptables y que por el precio no está nada mal. En este caso pude correr juegos como Call of Duty y Asphalt 9 con buenos gráficos, la verdad es que esperaba un poquito menos y nada, realmente sí te recomendaría este equipo sin duda alguna. Si quieres algo equilibrado de cierta manera, obviamente no te esperes un super rendimiento de gama alta, pero no. Por el precio la verdad es que vas a poder tener lo suficiente para tener una buena experiencia en gaming y aspectos generales o aplicaciones cotidianas. Por el software, como es evidente, tendrás lo último, Android 13, claro que sí, con esta capa de personalización de Motorola que como ya saben es de las más limpias, de las mejores optimizadas como ya lo comenté y todo perfecto en este aspecto. Y bueno, es momento de hablar de sus cámaras, donde en la parte de atrás encontraremos dos sensores, donde la cámara principal será de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, segundo lente para el modo macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.2 y cámara frontal de 8 megapíxeles. Y bueno, en general esta configuración que tendremos de diferentes lentes será equilibrado, realmente lo que te puedes esperar por un equipo de este precio, que en aspectos de redes sociales no estará nada mal. De hecho me salí a tomarle fotos a las plantitas que tengo en mi jardín y guau, el nivel de detalle que tiene sorprendentemente me gustó mucho. Me parece que este lente principal cumple en ambientes de buena luz, no tendrás ningún problema. Eso sí, el modo macro te queda de ver. Así que por este aspecto en cámaras me parece que sí, está justo para subir fotos, selfies, lo que quieras. Es equilibrado de cierta manera, pero no te esperes súper resultados fotográficos. Eso sí, te recomiendo que siempre tengas el HD reactivado para una mejora de las fotografías. La cámara frontal en este aspecto sí no es su mejor apartado. Me parece que sí, nos quedó a deber bastante. Sin embargo, también para subir historias, fotos a redes sociales, nada mal. Hablando de su batería, que es uno de sus mejores apartados en mi opinión, vamos a tener 5000 mil amperios con carga estándar de 18 watts. Eso sí, la batería te va a poder llegar a dar unos dos días sin ningún problema. También depende del usuario que seas, pero en mi caso, yo que soy súper exigente, que todo el día estoy en redes sociales tomando fotos y demás, se desenvolvió bastante bien. Me pudo dar un día y un poquito más, pero realmente viene muy bien optimizada por el tipo de pantalla que tenemos y demás. Será uno de los mejores apartados de este equipo. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 4,900 pesos mexicanos aproximadamente. Obvio puede variar de dónde lo compres, pero ese es su precio promedio y que en general, por todas las características que ofrece, no está nada mal. De verdad, sí que ya tiene un par de meses en el mercado, sin embargo, sigue siendo una opción a considerar muy importante, tanto por diseño, rendimiento, cámaras, batería. La verdad es que me sorprendió bastante. Me gustó mucho este equipo. La verdad es que lo disfruté en estos días que lo he estado ocupando y eso que estoy acostumbrado a tener equipos de gama alta no se quedó para nada atrás. Me gustó bastante. Así que lo recomiendo, sin duda alguna. Muy buen equipo, muy buena elección, muy buen diseño y Motorola se la rifó en este caso con este equipo que al final sigue manteniendo esa esencia de Motorola que bien caracteriza de tener propuestas accesibles, pero muy completas. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Ya lo has tenido, si ya lo compraste, cuéntamelo todo por aquí abajo. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.